¡Cantacitos! ¡10 de 07! ¡El amigo Daniel Merez! ¡Uno! ¡Ya lo he dicho en cara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplaudan a las señoras y señores! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aplaudan a las señoras y señores! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Fuera el tacharro, el charro de la soledad en un toro que sale, lo chicotea! ¡Está la vuelta a la batalla! ¡El aplauso sabroso! ¡Mírenlo más! ¡Y sigue! ¡Y da! ¡Y el charro soporta los jaloneos de este superior que trae metralla, que trae jalones, que trae potencia al superior! ¡El charro trabaja, aprieta, soporta el de pueblo! ¡Vaya manera de trabajar las piernas y cinturas! ¡Fuera el aplauso, señor! ¡Un aplauso, limpiecito, bonito! ¡Un aplauso, charro! ¡Hacia el don Sergio Pelayo! ¡Regálele otro aplauso, don Sergio, por favor! ¡Reconociendo la labor de los jinetes, también como nosotros sentimos la emoción!